Castilla-La Mancha va a ofrecer dos años de contrato a los estudiantes de medicina que terminen su especialización en médicos de familia. Lo ha avanzado esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Vamos a ser la primera región en España, a partir de ya, que a partir de los que, de este año, de los que ya terminen la especialidad en mayo, en vez de un año, vamos a garantizarles dos años de contrato para la atención a las familias, tanto en medicina como en enfermería. ¡Gracias!